24 de marzo 2019 a 12 y 38 de la noche la segunda fecha del regional del NOA de Rugby, hoy gimnasia y tiro es local antenatación y gimnasia y universitario visita a Old Lions La segunda fecha del torneo regional del NOA comenzó a disputarse en la jornada de ayer con la derrota del Jockey Club en condición de visitante ante Santiago Launtenis por 26 a 23 Hoy a las 16,30 gimnasia y tiro recibe a natación y gimnasia en la cancha de los albirrojos en la rotonda del IMACHE y universitario visita a Old Lions Ayer, en tierras santiagueñas, el conjunto dirigido por Mariano Uber solo pudo cosechar el punto bonus defensivo, pero estuvo muy cerca de ganar Si bien Launtenis logró el primer try apenas se inició el partido, el IOK lo dio vuelta enseguida y el encuentro se mantuvo parejo durante todo el primer tiempo, que terminó 10 a 8 para los locales En el segundo tramo los albirrojos lograron dar vuelta el marcador 13 a 10 pero los santiagueños reaccionaron de inmediato y lograron imponerse de nuevo Los locales se estiraron la ventaja con dos nuevos tríes y IOK y achicó a través de la pegada de Santiago Larrizu Sobre el final el conjunto salteño lo empató y a poco de finalizar el partido, a través de un penal, Launtenis se quedó con el duelo Cabe recordar que IOK llegó a ese encuentro tras vencer 23 a 14 a universitario en el primer clásico del año Disputado el sábado 16 en la cancha de los verdes, en la zona norte de esta capital Hoy, justamente, el conjunto del Huayco intentará dejar atrás la derrota con el IOK y quiere salir a buscar el triunfo en Santiago del Estero ante Old Lions El equipo de la madre de ciudades cayó la semana pasada como visitante ante Launtenis de Tucumán por 41 a 14 Por otra parte, gimnasia y tiro, que la primera fecha perdió con Tucumán rugby 41 a 14 Será local de natación y gimnasia en la cancha del IOK, porque tiene suspendida su cancha desde la temporada pasada Los tucumanos vienen agrandados tras vencer en la fecha inicial a IOK de Tucumán por 57 a 16 en condición de local Perdieron los locales además de la derrota del IOK salteño, también se disputaron otros partidos y todos fueron con derrotas de los locales IOK el club de Tucumán no pudo con Huayrapuca, que lo vinció 27 a 24 Lince también perdió en su casa, 30 a 13 con Tucumán Launtenis Los Tarkos cayó con Tucumán rugby 32 a 29 y Universitario de Tucumán le ganó de visitante a Cardenales 44 a 12 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!